¿Qué es el grupo de riesgo mayoritario de los 135? Es un poco preocupante, pero si no tenemos un poco de responsabilidad social, los casos van a seguir aumentando, ya que el grupo de riesgo mayoritario de los 135 corresponden al grupo de 20 hasta 45 años. El grupo que es de riesgo, que está catalogado, es el de menor cantidad, que hoy solamente tenemos 16 casos positivos de ese grupo de riesgo. Tenemos 12 pacientes internados fuera de la localidad. Tenemos tanto modular en resistencia, saspeña, charata y parte privada en saspeña. ¿Qué novedades tenés de los casos ya desde hace más de una semana que están internados en resistencia? Tenemos los pacientes que están de forma estable. Uno que estaba en estado grave ya pasó a moderado, así que por el momento se está recuperando favorablemente. Así que esperemos que continúe evolucionando de una forma correcta. Esta semana se sumaron tres. Tres. Uno el domingo, dos el día lunes, así que hacemos tres. En total hace 30 fallecidos en lo que va del mes de agosto que empezamos con esta pandemia. El mes de mayo es el mes que más fallecidos tenemos por COVID. Tenemos dos personal médicos que han dado positivo, así que están en aislamiento ya hace más de una semana. Así que si todo continúa recuperándose de forma favorable en su domicilio, ya el lunes se van a poder reintegrar de vuelta a su actividad y recuperar dos médicos que hoy somos poco personal y ya tener dos menos complica un poco más la situación. Hace 48 horas que no tenemos pacientes internados en sala de aislamiento. Los dos que ingresaron ayer fueron derivados a centros de mayor complejidad, pero todo correspondiente a la parte privada. Claro, el personal del programa experto, que también está abocado a lo que es todo el programa de vacunación, tanto en el hospital como la que se hace en el complejo. Y por ahí el poco personal que tenemos de enfermería nos estamos dando abasto hoy a tratar de responder. Ya que, por ejemplo, antes teníamos solamente dos enfermeros por turno, uno en guardia y otro en internación. Hoy tenemos que sumar un grupo más porque tenemos la sala de COVID que se están haciendo los tratamientos y la atención médica al positivo y al sospechoso en otro sector del hospital. Así que hoy sumamos más personal de enfermería a la jornada laboral, pero seguimos contando igual con el poco personal médico, que es el que se trata de dividir en tres para brindar una atención.